Mientras el sol siga brillando y el viento siga soplando, la energía eólica será una fuente de energía prácticamente inagotable. Pero entonces, ¿por qué no tapizamos los campos y veredas llenos de turbinas eólicas? ¿Acaso las turbinas robarán el aire a la sociedad o al ambiente? Descúbrelo en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Amiga, date cuenta. La humanidad ha estado en la relación más tóxica de todos los tiempos con los combustibles fósiles. Nuestro uso desmedido de carbón, petróleo y gas natural para obtener energía está contaminando y calentando al planeta entero. Pero que no panda el cúnico mis planetarios, porque día a día se investiga nuevas formas cada vez más limpias para extraer energía de recursos renovables y no contaminantes como energía solar, eólica, marina y geotérmica. Tanto que en el año 2018, 25% de la energía global provino de fuentes renovables. Pero aquí está el pero mis planetarios. Si tan solo estas fuentes de energía fueran tan mágicas como prender tu varita, nuestros problemas ya estarían resueltos con tan solo decir... Lástima que no es así. Muchas energías renovables o energías limpias traen consigo consecuencias inesperadas. Y es muy importante tenerlas en mente, porque si no, estaríamos tratando de resolver el problema de los combustibles fósiles con una alternativa que estaría causando otros problemas. Veamos el caso de las turbinas eólicas. El primero de los problemas tiene que ver con los materiales que se utilizan para hacer e instalar las turbinas. La manufactura y transporte de las aspas, la estructura y hasta los tornillos requieren energía y generan emisiones de CO2. Con decirte que bajo las condiciones idóneas, toda la energía limpia producida por una turbina eólica durante su primer año de vida es equivalente a la energía que se gastó para su producción. Lo cual no está tan mal tomando en cuenta que la vida media de una turbina es de 25 años. El siguiente problema tiene que ver con los ecosistemas donde se instalan las turbinas de viento. Imagínate que eres un pajarín bien chido ahí dando el rol, ya sea buscando comida, migrando o buscando el lugar perfecto para crear tu nido cuando mocos, carnal. Te golpea una aspa de turbina eólica y ahí quedaste, carnal. Alrededor de 300 mil pájaros mueren cada año en los Estados Unidos debido a turbinas eólicas. Pero la cosa se pone más gacha si vuelas de noche y utilizas ecolocalización como los murciélagos. Debido a que las aspas están en continuo movimiento, pues te saca de onda que aparezca en un aspa de pronto donde creíste que tenías el camino libre. Tan solo en México se han registrado miles de muertes de murciélagos de todo tipo. En Oaxaca se han encontrado que 32 de las 42 especies de murciélagos conocidas han sufrido muertes por aspas de turbinas de viento. Y la cosa se pone peor cuando hacemos el click de que la agricultura de pequeña escala en México depende de polinizadores naturales como los murciélagos. Aquí es cuando ya no suena tan loca esta idea de que las turbinas de viento puedan estar afectando a las personas más pobres que en su mayoría son indígenas. El tercer problema de la energía eólica en nuestro país radica en que el contexto histórico, político y económico en el que se ha desarrollado esta industria solo ha beneficiado a unos pocos dejando un legado de pobreza, violencia y desesperanza. Desde los años 80 la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca se ha visto como una mina de oro, bueno de viento, para aquellos interesados en desarrollar energía eólica. La cosa es que desde el principio gobiernos y empresas estatales abrió una puerta a que fueran empresas extranjeras las que invirtieran en esta energía, en lugar de ponerse las pilas y trabajar en la creación de una industria nacional que contemplara las necesidades locales. En lugar de eso, desde que se creó la primer central eólica en 1994 se han documentado varias problemáticas, empezando con la violación de varios acuerdos internacionales y leyes nacionales y estatales que establecen que los pueblos indígenas, los cuales son mayoría en el Istmo de Tehuantepec, tienen derecho a que los consulten sobre las decisiones que se tomen sobre sus territorios. Y no solo eso, sino que esas consultas se deben llevar a cabo después de proveer información y sin que se les obligue a tomar X o Y decisión. Pero como villano de la película, lo que ha pasado es que las empresas se le han pasado por sus huevos los derechos y han adquirido las tierras sin consulta o dando información limitada sobre los proyectos. Una de las principales consecuencias ha sido que al no informar a las poblaciones sobre el alcance de las ganancias económicas, estas rentan sus tierras a precios bajísimos. Es así como, mientras que en Galicia, España, la renta de un terreno salen aproximadamente 76 mil pesos por hectárea por año, en el Istmo se pagan entre 1.500 y 12.000 pesos por hectárea por año. Además, aunque se presume que las centrales funcionan como fuentes de empleo, en realidad solo son durante la construcción. Y si alguien de la zona decide regresar a sus fuentes de ingreso tradicionales como la ganadería o la agricultura, estas también se ven afectadas por la presencia de generadores y caminos, sin dejar otras oportunidades. Finalmente, la presencia de estas empresas crea asimetrías entre los que pueden rentar sus terrenos y los que no, generando divisiones sociales en la zona. Así que la siguiente vez que escuches a alguien que diga tremenda locura como que las turbinas de viento atrapan el aire de los indígenas, tal vez esté haciendo una simplificación de una serie de procesos más complejos para hacer una declaración concisa de un tema importante. Gracias por vernos, planetarios. Si tienes alguna opinión al respecto, déjala en los comentarios y con mucho gusto la leemos. Recuerda suscribirte y darle campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y yo, Reza Pila, reportando desde la Tierra. Reza Pila, reportando desde la Tierra.